Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video, estamos en un nuevo episodio de Stickman Y, y, va a ser cortito porque hoy tengo que subir doble video Para ustedes, solo para ustedes, hoy mismo, ¿por qué? porque ayer no subí, así que, pues a darle Ok, ahorita vamos a hacer, ay, sigo recordando a Iron Man, se acuerdan de esa de, oh Ay, no, es que no puedo, es que no puedo, hasta se me va la voz Bueno, el último que falta, de héroes, porque ya probamos todo, sería Flash Así que, pues, espera, ¿qué dice? Ah, ok, Spider-Terson Ahora que, a ver, y pues estamos en los meteoritos y no hay nada mejor para hacerse los meteoritos durmiendo Tengo o no razón, eh, gente Hay que hacerlo buenardo A mimir Estoy mimiendo, no, no, no Eso fue culero, lo acribillaron al pobre No manches, en serio Bueno, bueno, a correr, a volar, a correr, a volar No, 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 no ¡Ay, es que me ha recordado! ¡Ay, no! ¡Pobre! ¡Ay, no! ¡Ahí va! ¡Oh, no! ¡Saltadelo! ¡Vi el mundo de la cama! ¡A la madre! ¿Qué fue eso? ¡Lo enterró justito encrustado en la cama ese meteorito! ¡Adiós, cama! ¡Siempre te extrañaré! ¡Yo te dejé ir! ¡A ver, vamos, vamos, vamos! ¡A muñoz, a muñoz, a muñoz! ¡A la madre! ¿Ven a ese flash? ¡Está miniendo! ¡Ajá! 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 ¡Vá cargaré con todo! ¡Wah! ¡No, no, no, no! ¡Cama! Bueno... ¡Estoy mimiendo! Así mime este de flash! Así que... ¡Uff! A ver, lo logro, lo logro, lo logro, lo logro, lo logro, lo logro... ¡WAHU! ¡Ajá! 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 Pobre, no lo dejan aquí villaros ácitamente Le pegan acá, le pegan allá, le pegan a Puyá No manches, pobre A ver aquí qué pasa, porque si no ya valió madre Salto volador Otra vez la camuada Ok, se atoró en la cama sus brazos y lo están bombardeando Pobrecito, eso, eso sí se vio culero, eso sí es culero gente, eso sí es culero No manches, pobrecito A ver, a volar, para siempre volar Pobre Flash, creo que es el peor que nos ha tocado Pobre Flash, creo que es el peor que nos ha tocado que lo hagan sufrir tanto a la madre No siento mis piernas, doctor No, la debilidad Se le quedó encrustada la cama No, no Flash, estás bien Pobre Primero pierda las piernas otra vez Estamos para arriba Oh yeah A mi mierda Hola madre Hola tú Hola, cuidado Flash Debes de esquivar Oh yeah Oh Llega, llega No, no llegó Oh, un héroe ha caído Pobre Pobre, le parten literalmente las piernas A que le parten ahorita las piernas, ya verán Yejoo Oh Bueno, primero fue la cabeza y luego las piernas Oh, otra vez la mendiga almohada Oh yeah Oh yeah Arriba yo iré I can be welcome Bueno Bueno Eso fue Bravísimo Bravo 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 Fue hermoso Hermoso Hermosísimo A ver qué onda Ay Bueno 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 Otra Hola, miren eso No manches Pobre Que lo hacen sufrir aunque no esté en la cámara What the fuck Miren nomás lo que le están haciendo Pobre Pobre Que culpa tiene Pobrecito Viejo Oh Ah, ya no me podré sentar Pero si está sentado Bueno, ahí va Ahí va Vamos Let's go Ok Wow Otra vez las piernas No, las piernas no La debilidad de Flash ya no podrá correr No manches En serio Oh Ahí vamos Wahoo Esta será la última Y órale Vuelta Baflip Baflip doble Baflip Au 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 Arriba yo iré Para volar Oh 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 En la panza Oh 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 Y cayó Y cayó Y cayó Como un pro No manches Eh Bravísimo Uh Fabrísimo Aplausos Aplausos para Flash Bravo No manches No manches El mejor espectáculo del mundo Ok Ok gente Por eso yo quiero estar dejando Deja tu like Suscríbete Y activa la campanita Para ayudar Ay Para que Youtube No me digas Que es un nuevo video Ay Deja el like Que se gana Es un montón Y que ayuda mucho Al Flash Porque Pobrecito Todo el que sufrió Y aún así Cayó re bien Y ahorita Se le quedó atorado La pierna En En la cama Pobre Pobrecito Suscríbete Para llegar a los 15 Muchas gracias A los 13 Que están Ya nos faltan Dos personitos Para llegar a los 15 Yo soy Grillo Que me despido Atravesó la cama Yo soy Yo soy Flash La fusión Entre la cama Yo Pobre Pobre Ya Dejelo Yejoo Cayó de almohadazo Y así se quedó En serio Adiós Pobrecito Flash